Detienen a un hombre acusado de atacar y dejar en estado crítico a un joven aquí en Porto Iguazú, específicamente en el barrio Santa Rosa. En la mañana de ayer domingo, efectivo de la comisaría seccional cuarta, detuvieron a un hombre de 35 años de edad, acusado junto a su hermano, de amenazar y agredir físicamente a un joven de 22 años, quien se encuentra hospitalizado en el hospital local, con riesgo de vida, su pronóstico es reservado. Además, se secuestró el vehículo utilizado y en el cual se movilizaban estos dos sospechosos tras escapar luego del ataque. La policía tomó conocimiento de este hecho en los últimos días, en virtud de que la madre de la víctima denunció en sede policial que el pasado 12 de septiembre, entre las 2 y 14 horas, dos personas se hicieron presente en su domicilio, increpando a su hijo de 22 años de edad, identificado como Matías, a quien le exigían el pago de una suma determinada de dinero. En ese preciso momento se produce una agresca, donde estos, al menos dos personas que resultan ser hermanos, le habrían amenazado, además lo habrían empujado, situación por la cual provocó la caída inmediata en la vereda, frente al domicilio, en el barrio Santa Rosa de nuestra ciudad, quedando inconsciente. Tras el ataque, los agresores escaparon de un vehículo marca Fiat, tipo utilitario de color blanco. La denunciante logró identificar a los sospechosos, además logró proporcionar registros fílmicos y describir a las personas, y a través de declaraciones testimoniales, ayer domingo, se procedió al allanamiento de manera simultánea para poder hallar a los sospechosos. Fue así que, una vez que la justicia ordenó determinada medida, en ese preciso momento se hace presente en sede policial uno de los involucrados. Ezequiel, de 35 años, quien se procede inmediatamente a su arresto y posterior traslado a sede policial, donde permanece alojado a disposición de la justicia. Se procede al secuestro también de indumentaria de vestir, que guarda en relación con el hecho que se investiga. Por otro lado, en el segundo allanamiento, esto en el barrio Altos del Paraná de nuestra ciudad, en búsqueda del segundo sospechoso, la policía no logró dar con su paradero, por lo cual continúa la búsqueda del involucrado. Esto a través de distintos operativos policiales. Quiero agregar que el joven de 22 años todavía se encuentra hospitalizado en terapia intensiva, con pronóstico reservado, y la policía continúa en la investigación de este grave hecho. Por otro lado, queremos informar a toda la comunidad respecto de los números de teléfono, número de contacto de distintas divisiones, los cuales se le ha suministrado un teléfono celular para poder tener un mayor contacto con la comunidad respecto a los distintos servicios que se presta. El primero de ellos es la Comisaría de la Mujer, además de su teléfono fijo, que es el 425-038 y 425-039. Tenemos el teléfono celular, que lo puede agendar y lo vemos en imágenes, 3757-6869-67. La oficina de verificación de automotores, ubicado aquí en el ingreso a la avenida Las Calandrias, en horario de atención, y además de poder verificar y poder tener conocimiento de todos los servicios que prestamos, el teléfono de contacto es el 3757-649061. Y la División Comando Radioeléctrico, además de la línea de emergencia 101, para mayor contacto, y si se quieren comunicar, 3757-648508.